¿Qué es lo que nos consideramos comprometidos con la sociedad? Igualité, liberté, frate, punité. Nos consideramos una editorial progresista en el sentido más amplio de la palabra. También nos consideramos una editorial política porque entendemos que detrás de cada decisión, de cada selección a la hora de elegir un libro que va a ser publicado hay una decisión política en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido aristotélico de la palabra. Y somos comprometidos con nuestra sociedad, sobre todo porque sabemos que allá donde no hay bibliotecas y donde no hay libros es el lugar donde va a imperar la barbarie. Y la barbarie la tenemos, por desgracia, muy, muy cerca. Yo creo que gracias al trabajo también de los maestros y de las maestras podemos aún llegar a convertir los libros en escudos contra la barbarie. Decía, y voy a ir acabando, decía Eval Corba, el editor del Acantilado, que ya murió, que los editores no tendrían por qué hablar de su trabajo porque en nuestro nombre ya hablan los libros que publicamos. Hoy lo decía Antonio Ventura por la mañana. El editor, la editora deberían ser tan etéreos como un dios o una diosa. Estar presente en todo el proceso de edición pero que al final no se note. Y algo así decía Maurice Endaq con respecto al libro álbum, al álbum ilustrado. Tiene que ser el libro tan perfecto que no se note ninguna de las puntadas que han sido tejidas sobre ese lienzo, sobre ese tapiz. Y por supuesto ni Manuela ni yo somos dioses, pero yo creo que sí somos, aspiramos por lo menos a ser magos o ilusionistas o alquimistas. Me gusta la palabra alquimista. Magos a los que no se les note demasiado los trucos. Alquimista es una palabra que creo que nos puede definir a los editores porque trabajamos con una materia prima. Son las palabras, las imágenes de los creadores y las creadoras. Es la materia prima de la que nos nutrimos para confeccionar obras preciosas. Y esta es una parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Publicar obras preciosas. Gracias.